Charles Baudelier nació el 9 de abril de 1821 en París, Francia. Es reconocido por su trabajo como poeta, crítico de arte, ensayista, traductor y uno de los máximos exponentes de la corriente literaria simbolista. Su infancia y adolescencia fueron complicadas debido a los constantes conflictos en el seno familiar, situación que derivó en diversos cambios y expulsiones escolares debido a problemas de disciplina. Al ingresar a la Facultad de Derecho de la Universidad de París, el ambiente cosmopolita y bohemio del Centro de Estudios lo llevó a acercarse a diversos grupos literarios de la época, entablando relaciones con autores como Gérald de Nerval y Honor de Balzac. Fue en esta época también cuando conoció a Sarah Louchet, prostituta que inspiró algunos de sus poemas y le contagió la sífilis, enfermedad que años más tarde terminaría con su vida. Su trayectoria como escritor comenzó con críticas de arte que fueron publicadas en la prensa nacional. Entre ellas sobresalen los textos donde analiza obras de artistas contemporáneos franceses como Honor d'Hommier y Édouard Monet. Entre sus obras están Esplende París, Pequeños poemas en prosa, Mi corazón al desnudo y el arte romántico. La obra más destacada de Baudelier fue publicada en 1857. Se trata de Las flores del mal, una colección de provocadores poemas con estética renovada que forjaron las bases para la corriente moderna de este género literario. Inmediatamente después de su publicación, el gobierno francés lo acusó de atentar contra la moral pública. En 1865, la sífilis que padecía desde hace varios años comenzó a cobrarle factura, provocando un conato de parálisis. Su enfermedad comenzó a complicarse manteniéndose severamente a través de una afasia combinada con hemiplegia, situación que mermó su capacidad para hablar. Baudelier murió el 31 de agosto de 1867, un año después de que su enfermedad se agravara. Notimex La Iglesia de Jesucristo de los Santos 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 CC por Antarctica Films Argentina